Buenas noches, amigas y amigos. Soy Carol Murillo. El día de ayer escribí un artículo en Ruta Crítica. Lo titulé El autismo de Moreno. Debo confesar que me equivoqué al utilizar la palabra autismo en el título y en varias partes de dicho texto. He recibido llamadas de amigos, mensajes por Twitter, correos electrónicos, incluida una carta pública, que me han hecho ver el error que cometí. Nunca fue mi intención lastimar a nadie y estoy aquí esta noche para pedir disculpas públicas a todas las personas que se han sentido ofendidas por ello. Sobre todo a los niños y a las niñas que padecen autismo. También el artículo ha sido rectificado en Ruta Crítica. Ni la página ni yo queremos lastimar a nadie. Por el contrario, hacemos un trabajo para dignificar a las personas, para respetar a las personas. Quiero que visiten nuevamente la página y lean el texto con las correcciones que ustedes han pedido. Les agradezco por seguirnos. Les agradezco por ayudarnos a rectificar. Y les agradezco sobre todo por tener presente siempre la dignidad humana. Muchas gracias.